Uno dice, pucha, ¿cómo estamos? ¿Cómo están los vecinos nuestros? ¿La salud está bien? ¿Está, digamos, el vecino realmente asistido en todo lo que necesita? ¿Se siente? Bueno, entonces, ese trabajo lo vamos a ir haciendo desde el llano, o sea, no desde el sistema de salud que operativamente hace. Entonces, sí, vamos a estar detectando algunas cosas, por eso estábamos haciendo los otros días un modelo de encuesta o entrevista, porque la cuestión no es solamente, bueno, encontrarse con los vecinos o en el comedor, con los chicos, solamente para poder, digamos, ver, bueno, a ver cuánto pesa, cuánto mía, no es el fin, sino que es también encontrarse con algunas cosas que pasan con los chicos y con los grandes. Vamos a encontrar lo que ya conocemos, que nos pasa en nuestras casas también, hay muchos piojos, hay escabiosis, ¿no? La conocen, ¿no? La alzama, hay parasitosis, y por ahí uno no es quien para poder diagnosticar todo eso, pero sí puede escuchar lo que dice el vecino. Entonces, nos va a tocar después ver cómo articulamos posibles soluciones a algunas de estas cuestiones, que no tengan que ver con que nosotros vamos a medicar a nadie, pero sí poder llevar a que los vecinos con su afectación puedan tener el contacto adecuado con la salita, con el centro de salud más cercano, que a veces hay un tema de distancia que no tiene que ver con la distancia de dónde vive, sino con la cuestión de que por ahí los chicos en estos barrios tan complejos no creen ser merecedores de ir a esos lugares, no sé por qué, pero es lo que ayuda a pensar que el Estado muchas veces está ausente, y a veces no es que esté ausente, sino que faltó ese nexo que por ahí lo vamos a poder descubrir entre nosotros.